¡Suscríbete al canal! Para que no sean estas galas que a veces la gente se queda un poco, se le hacen largas como están con la servidumbre de la televisión, pero yo creo que va a ser muy divertida, hay muy buenas películas y yo creo que lo vamos a gozar, ¡Molbe! Me alegro mucho, ¿y qué proyectos puedes decir, Rosy, que tienes para 2016? Ahora estoy con muchas cosas, tengo una película, dentro de nada, pronto el estreno de Julieta, que he podido verla hoy en un pase para actores y estoy todavía sobrecogida de lo bella que es, muy, muy, muy bonita. Y luego pues también tengo, a partir del 20 de abril hasta el 11 de junio, estaré en Pícolo de Milán haciendo la ópera de los Tres Peniques de Veltor Brecht con música de Curbel, que va a ser una gozada. ¡Movies! Pues un saludo muy grande para Movies, que hacen falta muchas Movies y que no dejen de salir Movies por aquí y Movies por allá. Un beso a todos.